8.30 su tradicional acto para conmemorar el aniversario y también para dar su posicionamiento sobre diferentes temas de actualidad. También van a poner ahí sobre la mesa una plataforma de propuestas y reivindicaciones. Como muchos de los sectores vienen haciendo y debido a la pandemia, los organizadores resolvieron hacer esta vez el acto de forma virtual y no presencial, por supuesto, y será transmitido a través de las redes sociales y de los sitios oficiales del movimiento en Facebook, Instagram y también en el canal de YouTube. Vamos a hablar con el dirigente de Un Solo Uruguay, Marcelo Nogué, de esta nueva etapa, porque es el primer aniversario de la organización del movimiento con un gobierno de la coalición multicolor, con un gobierno nacional que no es frenteamplista. Nogué, ¿cómo le va? Bienvenido a Desayunos Informales. Buen día. No nos está escuchando o no? Hola, ahora sí estoy escuchando. Ah, perfecto. ¿Cómo le va? Bien, lo más bien. Bienvenido. Es el cuarto acto, es el cuarto aniversario, y la pregunta que nos hacemos todos es por dónde van a ir los reclamos ahora, cuando tenemos una nueva administración que ha cumplido ya 10 meses. El primer acto con el gobierno de la calle POU. Sí, efectivamente, es el primer acto con un gobierno nuevo, el acto anterior era con autoridades selectas, pero no en ejercicio. Bueno, el próximo acto, el de mañana, en definitiva vamos a plantear un poco el resumen de la situación que estamos viviendo, más allá de la pandemia, las dificultades que se sigue teniendo en este país para la generación de empleo, que es un problema que venimos acarreando desde el 2014, porque si bien la pandemia tuvo su golpe, no nos podemos olvidar que Uruguay, desde el 2014 hasta antes de la pandemia, había perdido 60 empleos. Y bueno, de todas las cuestiones que son necesarias para empezar a generar empleos de calidad y que duren en el largo plazo. Un planteo va por ahí, otra de las líneas es la necesidad de que todo el sistema político se ponga a trabajar pensando en Uruguay a 30 años. Tenemos que dejar esto de estar siempre pensando en las próximas elecciones como país, lo que implica que por lo menos hasta el 2024 o fin del 2023, todos se dediquen a trabajar y a pensar en el largo plazo. Y por último, el otro eje que vamos a tener es el avanzamiento de las candidaturas a los cargos sociales del BPS, cuyas elecciones son ahora a fin de año, tanto en el sector de empresarios como de trabajadores y jubilados. La idea es poder presentar candidatos en los tres órdenes e ir a una elección para tratar de gestionar de la forma que tanto decimos que hay que hacer las cosas. De esto último hablaremos más adelante, pero yo decía recién que ustedes cumplen en el primer aniversario con un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno ya tiene 10 meses en la administración. Más allá de la pandemia y más allá de la coyuntura, ¿el campo ha mejorado en estos 10 meses? El Partido Nacional y la Coalición Multicolor dijo durante la campaña electoral y también estando en el gobierno que este Poder Ejecutivo, que este gobierno está con el campo. ¿Ustedes han notado una actitud diferente a la que tenían los gobiernos de izquierda y hay cosas que han mejorado para ustedes en estos 10 meses de gestión? A ver, sin duda que uno de los cambios positivos es la forma de trato y la forma de vínculo hacia con las gremiales agropecuarias, que son en definitiva las que tratan los temas específicos. La disposición de algunos legisladores de la coalición a conversar, de hecho va a participar Sebastián La Silva en el acto del 23 discutiendo el tema forestal junto a Rafael Menéndez. Pero en realidad los temas estructurales del país siguen siendo los mismos. Seguimos teniendo poca competitividad, seguimos teniendo tarifas y combustibles caros con respecto a la región y caros para lo que es el costo de vida de los uruguayos y seguimos teniendo y así está pensado para los cinco años un peso del Estado a nivel de presupuesto que implica impuestos que no permite que despegue la situación. Hoy lo que tiene algún sector del agro, básicamente los agricultores de ese cano, es un precio de soja muy parecido al del 2013-2014 que hace que hoy estemos trabajando como una zanahoria, digamos, de llegar a la cosecha. Pero en realidad los problemas en la ganadería se han sido los mismos, la lechería está variando muchos tamberos, no hay un modelo de desarrollo granjero, entonces te diría que desde el punto de vista estructural los problemas se han sido iguales. Iguales. Pero, por ejemplo, a nivel de combustibles no notaron una diferencia, primero porque se generó una comisión que está discutiendo el tema de los combustibles a nivel ya más integral, pero, por ejemplo, en el último aumento de tarifas el gasoil volvió a quedar excluido y hace, si no me equivoco, corríjame ustedes, cerca de tres años que no aumenta. ¿No han entendido que entonces se está tratando de contemplar alguno de esos aspectos? Por eso estábamos primero a lo de la comisión, nosotros cuando fuimos al parlamento a hablar del tema de combustibles, planteábamos que esta comisión no iba a tener el efecto que se esperaba, entre otras cosas, porque lo que se votó en la ley de urgente consideración tiene una cláusula, digamos, que dice que los precios que fije el Ejecutivo no tienen por qué respetar esto siempre y cuando haya una justificación. Y de hecho, bueno, hoy se plantean tres años para llegar al tema paridad de importación. Después, el tema aumento de gasoil, desde que el movimiento salió a luz el 23 de enero del 2018, el gasoil no ha subido. ahora, no es un tema que suba o no suba, sino que es un tema además de comparar con la región. Y Uruguay sigue estando desfasado con la región en los mismos niveles. Hoy estamos hablando de cerca de un 30% más caro el gasoil de acá que en Brasil que en los otros países de la región. Por lo tanto, los sectores que viven y generan los ingresos de competir en el exterior siguen teniendo los combustibles caros. Por más que no hayan subido porque en realidad es como la discusión del costo del kilowatt. A nivel mundial viene bajando. Por más que acá suba por debajo de la inflación sigue siendo caro porque en realidad vos tenés que competir para que las empresas funcionen tenés que competir con esos insumos. Y si esos insumos están más caros que en el resto de los países pasan a producir más caro y por ende pasan a tener más dificultades para vender. Y eso es lo que ha pasado hace años. Y es lo que genera siempre es utilizar todos los sectores. A ver si volvemos a escucharlo bien. Tenemos un problema ahí con el audio. La última frase no se sintió muy bien. Marcelo, ¿nos escucha? No, bueno, ¿se está escuchando o no? Ah, ahora lo escuchamos perfecto. Marcelo, ¿qué posición tiene un solo Uruguay sobre la ley forestal que se aprobó en diputados y que se sigue discutiendo? Bueno, y que va a ser tema del acto de mañana. y que se sigue discutiendo en el Parlamento, ¿no? Porque tiene que, ahora tiene que ser debatida por los senadores. Bueno, es uno de los temas que vamos a tratar en el 23. El movimiento lo que sí planteo siempre y desde que está en discusión esto es el acuerdo y la verdad que estamos más que satisfechos con que el Uruguay vuelva a discutir el tema forestal luego de 33 años de subsidio. Hace 33 años que le estamos poniendo plata al sector forestal y ahora los últimos 14 años al sector celulógico y eso genera un gran desbalance en lo que hace por ejemplo a la competencia por tierras porque en definitiva hoy tenemos un sector muy fuerte que tiene muchas exoneraciones y muchos subsidios que compite por el insumo tierra digamos o por el factor tierra con otros sectores que tienen todo el peso del Estado arriba. Entonces acá lo que hay que buscar es una solución para volver a balancear un poco el desequilibrio que se fue generando a lo largo de estos años. Probablemente la ley que sale al Senado pueda y deba ser mucho mejor de la que hoy está y para poder aportar es que en definitiva estamos planteando la mesa junto a Sebastián Dacilio y Rafael Menéndez el próximo 23. Noé ¿en qué está un solo Uruguay respecto a hacia dónde va cómo piensa pararse en los próximos años? Usted lo mencionaba al inicio de la entrevista una novedad que se va a dar este año que va a participar por ejemplo de las elecciones del EPS para integrarlo tanto a nivel de jubilados trabajadores y empresarios por supuesto ¿qué es lo que está buscando con esto y qué rumbo entienden que va a tomar el movimiento? La definición fue como se tomó de participar de estas elecciones fue de empezar a tratar de ocupar los espacios para la sociedad civil en los distintos organismos con el objetivo de esto que decía de tratar de imponer o poner arriba de la mesa una forma de gestión como decimos que hay que hacerlo con transparencia con austeridad eliminando gastos superfluos eliminando duplicación de gastos pero sobre todo con mucha información a la gente probablemente usted le pregunta hoy a cualquier uruguayo qué pasa dentro del EPS y lo único que saben es que tiene un agujero financiero fenomenal pero hay datos que son hoy si uno busca imposibles de conseguir entre ellos por ejemplo cuántos uruguayos están anotados en el EPS pero cuál es la visión de un solo uruguay sobre el EPS en general pienso por ejemplo si tienen una posición tomada sobre el rumbo que debería tomar la reforma de la seguridad social por mencionar uno de los temas que está vinculado al EPS nosotros tenemos algunas ideas y algunos planteos nosotros no estamos en la comisión de expertos que está estudiando por lo tanto además se nos dificulta mucho acceder a la información y cuando uno no tiene acceso a la información es muy difícil opinar y es muy difícil proponer lo que si uno puede mirar es qué es lo que pasa en otros países del mundo con el tema de la seguridad social y una de las grandes conclusiones que uno saca es que los sistemas de seguridad social que son más eficientes y que andan mejor en el mundo son los que son más específicos o sea lo que tratan específicamente el tema de básicamente de jubilación existencial ahora con respecto a cómo viene pensándose la reforma acá es muy difícil opinar por lo que te decían tenemos acceso a la información a la información que es necesaria por ejemplo cuántos uruguayos están trabajando y anotados en el BPS es un dato que no está está en los puestos cotizantes pero no es el mismo porque hay gente que puede tener dos trabajos son dos puestos cotizantes pero es una persona ese dato tan sencillo a nosotros nos ha sido imposible conseguir entonces tenemos que justamente darle aire a los públicos para que entre otras cosas la información la manejen todos los uruguayos ahora usted recién dio una opinión sobre por ejemplo eso que creen que es mejor o que los sistemas que funcionan mejor son los específicos que se dedican a jubilaciones y pensiones en realidad claro el BPS abarca un montón de apoyos más y por ejemplo está jugando un rol muy importante ahora con el seguro de desempleo ustedes entienden por ejemplo como han visto el rol que ha jugado el BPS en este contexto de pandemia digo por toda la prédica que ha tenido un solo Uruguay sobre achicar el gasto del Estado y recién hablaba de que entendía que el BPS tiene un agujero muy grande y otros le pueden decir bueno en realidad está dando soporte a gente que en este momento la está necesitando antes de la pandemia el déficit del BPS operativo era de más de 3 mil millones de dólares a eso para eso se le asignan 7 puntos de IVA se le asigna a Limesi se le asigna a IAS un doble aporte patronal por parte del Estado y de esa forma llega un déficit final de 600 millones antes de la pandemia la coyuntura de la pandemia obviamente que hace cambiar y forzar mucho al sistema pero no va a ser eterno suponemos con esto de la de la vacuna que este año ya va a terminarse esa ese 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 forza hacia el sistema por lo tanto uno tiene que pensar para adelante acá no no hay una crítica a los apoyos que se han hecho para la gente más vulnerable la que ha quedado de a pie en esta situación acá nosotros estamos hablando de largo plazo y hay muchas prestaciones que hace el VPS que perfectamente se pueden hacer desde los lugares que tiene el Estado para eso básicamente podemos hablar de los temas de salud Uruguay tiene un sistema integrado de salud sin embargo el VPS tiene mucha actividad en eso y podemos ir área por área acá lo central es tratar de ser eficientes tratar de no duplicar gastos y de vuelta ser muy transparentes en el manejo de los fondos porque en realidad hoy esto se está atendiendo por el VPS como tú decís pero se podría atender desde otro lugar es una decisión del Poder Ejecutivo desde donde se manejan los apoyos en el marco del COVID el Ministerio del Interior empezó con esos patrullajes para bajar los delitos de avigiatos para disminuir el robo de ganado ¿han sentido el cambio en el campo? ¿se ven esos patrullajes? ¿bajaron los delitos? yo creo que en general diría que hay una sensación de más tranquilidad uno de los grandes temas que tenía el Uruguay rural era el cierre de las comisarías que se había producido lo que generaba lo que generaba que fueran tierras liberadas y ahora se han empezado a abrir nuevamente esas comisarías hay más presencia policial en el medio rural sigue habiendo algunos lugares complicados más que nada lo que es vinculado a Canelones y San José pero muchos departamentos como que hay más tranquilidad y como que ha ido bajando el problema del avigiatos inclusive las propias cifras que sacó el ministerio el otro día y que así lo muestran porque hasta mitad de año el delito de avigiatos había subido y a fin de año en realidad mostró una pequeña baja lo que quiere decir que el segundo semestre bajó mucho porque tuvo que absorber la subida de comienzo de año entonces en general ahí se ve más presencia en los caminos y en las comisarías mismas o sea que hay un poco más de tranquilidad en ese sentido Marcelo Nogue dirigente del movimiento Un Sol Uruguay gracias por atendernos esta mañana no muchísimas gracias a ustedes y bueno nos veremos mañana a las 18.30 bien bueno suerte que pase bien gracias